Ya lo he pasado, pasado, no, 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 no me interesa Ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida porque viví, amo y me aman, eso Ya nunca más estaré, todo el triste otra vez Y el ayer, ya olvidé, ya olvidé Una de las cosas y un aplauso para el amor que había llegado Y gracias, gracias por tanto, tanto amor Tu enamorado, tu enamorado, que te lo hiciste yo Y lo ya sé, ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya lo he olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!